Dynasty Coffee, o un emprendimiento verde del corregimiento de Bilbao, municipio de Planadas, ha logrado la diferencia en el café gracias a sus prácticas agroforestales y el beneficio en seco del café, es decir, que no utilizan agua para su producción. Se han convertido en un modelo de producción a nivel nacional y son ejemplo a seguir por sus buenas prácticas agrícolas y conservación de los recursos naturales. Han logrado representar a Alto Lima en diferentes ferias de café a nivel nacional e internacional. Gracias a su disciplina y amor por el campo, hoy en día producen café pergamino de alta taza y continúan trabajando para mejorar cada día. En Cortolima estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, por eso apoyamos a este negocio que hemos verificado y avalado como Negocio Verde. ¡Gracias! ¡Gracias!